Nosotros aquí en esta Casa en Buena Vida siempre tratamos de buscar personas e historias que realmente nos dejen una enseñanza, que nos inspiren, que nos hagan reflexionar sobre la vida, que miremos a nuestro alrededor y digamos de qué nos quejamos, ¿verdad? A continuación le tenemos un relato de una heroína desconocida cuyas dos hijas sufren de autismo. Sin embargo, este reto que le presentó la vida la ha hecho fuerte. Acompáñenme para darle la bienvenida a Patricia Duquela y a una de sus hijas, María Alejandra. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Gracias, gracias, doctora Marisa. Una bendición estar aquí con ustedes en su programa y estamos muy bien, gracias a Dios. María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué edad tienes? Diecisiete. ¿Desde cuándo tú te acuerdas a ti te dijeron que padecías de autismo? Parecía. Parecía que tenías autismo. Sabes que lo que has dicho tú está muy bien, porque el autismo no es un padecimiento. O sea, cuando dijiste padecía, el autismo no es una enfermedad. El autismo no es un padecimiento. Así que tú me corregiste a mí y es correcto. Está bien. Lo que pasa es que la costumbre del pensamiento médico, ¿verdad? Que a veces nos traiciona. Sin embargo, tengo que aclarar y decir que tú estás correcta, María Alejandra. ¿Desde cuándo a ti te dijeron que tienes autismo? Bueno, he sido una situación. Unos decían que no. Unos decían que no. Unos decían que tengo un poco, pero no tengo que decir. Así que nos dejaba muy confundidos a las dos. Bueno, y a la familia también. Y bueno, recientemente yo pensé que quería el diagnóstico correcto, como que al fin una resolución, porque yo estaba, ¿qué está pasando conmigo? Yo no soy normal o típico, básicamente. Y ahí es donde nos dio el resultado, ya. O sea, María Alejandra, cuando tú dijiste, y me encanta la complicidad que tienes con tu madre, que miras a tu madre como para encontrar las respuestas. Me gusta mucho eso. Cuando tú misma te preguntaste a ti, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 16. O sea, hace un año, ¿verdad? Y cuando tú te preguntas a ti misma, ¿qué está pasando conmigo? Gracias. 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 Gracias.